Hola que tal compañeros, buenas tardes, pues momentos después de haber iniciado la audiencia llegó el ex congresista Luis Alberto Gil y como ustedes en estos momentos están viendo en pantalla su semblante es decaído, es por eso que su abogado defensor solicita al juez que se le otorgue el beneficio de casa por cárcel, además denuncia que en el lugar en donde en estos momentos él está recluido no se le está garantizando el servicio de salud, dice también que necesita prontamente una cirugía de decoración abierta y si no se hace pues tendría el riesgo de perder la movilidad en todo su cuerpo, después de una hora de haber dado inicio a la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento llegó a la sala 514 de los juzgados de palo quemado Luis Alberto Gil. Como se observa en las imágenes su estado de salud no es el mejor, por estos mismos hechos su abogado defensor solicitó al juez que el ex congresista reciba el beneficio de casa por cárcel en lugar de continuar recluido en la cárcel La Picota. Uno la vive porque la vende afuera y entra escasamente y ve la condición de las cárceles, no es justo, no es justo que esta persona, ciudadano que no ha sido señora condenada. El ex senador es investigado por presuntamente haber participado en una red criminal dedicada supuestamente a buscar beneficios para incidir en la extradición de Jesús Santrich, mientras el ex combatiente se encontraba recluido en el centro penitenciario de La Picota. Estas serían las pruebas con las que la fiscalía vincula al ex senador con esos actos de corrupción, en los que también participó el entonces fiscal delegado de la JEP, Carlos Bermego, y otras tres personas más. Los hechos, según el ente acusador, se habrían registrado en dos hoteles en el norte de la ciudad de Bogotá. Wilmer Burbano, Cable Noticias. En medio de esta audiencia, la Procuraduría dice que no comparte la solicitud que emitió el abogado defensor del excongresista, pero también cabe recordar que Luis Alberto Gil fue capturado hace algunos meses en compañía de Carlos Bermego, y justamente en el momento de su captura, pues él presentó algunas complicaciones cardíacas, y por eso se tuvo que realizar la audiencia de legalización de captura en una clínica ubicada en el occidente de Bogotá. Desde los juzgados de Pablo Quemao, Wilmer Burbano, Cable Noticias. ¡Gracias!